Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis del nuevo episodio de la serie Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo, mira el vídeo hasta el final y no te pierdas los detalles. Zeynep, que logró salir por la ventana de la cocina, es atrapada por Halil. Le dice a Eren, entra. Luego agarra a Zeynep del brazo y la lleva adentro nuevamente. Te dije que te quedaras aquí. Él dice ¿quién eres tú para romper mis palabras? Zeynep pregunta ¿por qué lo vas a matar? Halil dice que no, pero que querías morir. Zeynep, ¿puedo probarlo? Pregúntale a mi hermana, el mensaje que le envié prueba mi inocencia. Zeynep, estás cometiendo un gran error. Él dice por favor confíe en mis palabras por una vez. Halil vuelve a encerrarse en la habitación. Halil dice que eres un gran mentiroso, no confío en ti. Esperamos 500 me gusta para nuestro vídeo de aquellos que quieren que comience el amor. Senaz llega a la habitación de Yusuf y Gunze. Toma el trabajo que escribieron para conocerse. Sin embargo Yusuf lo atrapa. Tía, ¿qué estás haciendo en nuestra habitación? Por otro lado, Selma habla con Tulay y Merve. Dicen que están en esta situación por culpa de Zeynep. Selma dice que Zeynep no hizo nada malo. Cuando Eren ve lo sucedido, nota el cambio en Halil. Él también se lo expresa a él. Me parece que estás más decepcionado que enojado. Para Halil, la familia Aslan y la inocencia ni siquiera deberían incluirse en la misma frase. Nunca creo que un Leo sea inocente. ¿Quién es él para decepcionarme? Le ponen a prueba a él y a Yusuf Gunze para que se conozcan. Gunze está muy nerviosa porque no sabe nada sobre Yusuf. Halil llega a Zeynep. La encuentra durmiendo. Estoy esperando sus comentarios y emojis. Como su blusa está abierta, quiere taparla inmediatamente. Pero luego vuelve a recordar su enfado. Quiere darse por vencido. Sin embargo su conciencia se lo impide. Se cubre y sale de la habitación. En la mansión, Songul se asusta cuando piensa en Halil. ¿Se pregunta por qué lo estás esperando? Dice que me vienen a la mente cosas malas. Songul dice, pude obtener el apellido Aslan debido a Tulay, pero obtuve todo lo que pertenece al pueblo Aslan. Dice que ya no perderá ninguna oportunidad de aplastar a Tulay. Tulay no comió ni bebió. Selma dice que coma algo y tome medicinas. Selma dice que tengas paciencia. Tulay, no puedo andar con ese grosero Songul. Esmeralda sale de su habitación. ¿Dónde está Zeynep? Dice que lo esperaré. Zumbrut busca a Zeynep. Pero Selma dice, la abuela Zeynep no parece oír el teléfono. Zeynep tiene miedo de que mi abuela no pueda dormir sin mí. Dice que al menos déjame hacer una llamada telefónica. Halil dice que no permitirá que se reúnan. No conocerás a tu familia, este es tu castigo. Zeynep dice que no hice nada para merecer este enfado. Zeynep se quedó dormida donde estaba sentada en la habitación. Mientras Halil la observaba, también quedó impresionado por su belleza. Luego piensa en las palabras de Eren. Tu ira hacia Zeynep no es tuya. Halil actúa en contra para no aceptar las palabras de Eren. Halil despierta a Zeynep. Dice que harás esta casa habitable. Zeynep dice que lleva días. Halil dice que empiece inmediatamente. Recuerda que aprendió la verdad sobre sí mismo. Busca una dirección para comunicarse con su madre y su hermano. Gunze emprendió un viaje para llegar hasta su familia. Su pendiente le recuerda su pasado. Dice que tus padres viven en la calle Serin Césme. Tulay y Merve llegan a Songul. Songul dice que lave mi ropa de seda a mano, la seque y la planche. Songul, mírese señor Homer como convertía su esposa en mi sirvienta. Por otro lado, Zeynep se pone a limpiar. Halil lo observa constantemente. Zeynep se sienta un momento. Halil dice que ocúpese de sus asuntos. Zeynep dice que pensé en tomarme un respiro. Halil dice que primero termines tu trabajo. Mientras Gunze planea salir, Yusuf dice, prepárate, te llevaré a alguna parte. Selma le cuenta pequeñas mentiras a Zumbrut sobre Zeynep. Le permite comer y tomar sus medicamentos. Necesito explicarle al señor Selma Halil que Zeynep es inocente. Pero Halil no está por aquí, dice. Selma llama a Eren. Le pide ayuda. Dice que no pudo localizar a Zeynep. Dice que Halil Bey tampoco está por aquí. Yusuf lleva a Gunze a un lugar donde pasó su infancia. Recuerda sus recuerdos sobre su padre. Yusuf dice que este es un lugar que me hace feliz. Eren llama a Halil. Dice que Selma llamó. Dice que Zeynep es inocente. Eren dice, ¿y si es realmente inocente? Zeynep está muy cansada. La madre de Asu, Kanan, y la señora Tulay están tirando. Dice que nos sentamos y observamos cómo cambia la vida de una persona. Asu le da a Tulay detergente para la ropa. Sin embargo, no se olvida de burlarse mientras hace esto. Por otro lado, Zeynep limpia los cristales. Sin embargo, está bastante cansado. Su poder ahora está agotado. Literalmente se cae del mostrador y cae en el regazo de Halil. Halil dice, ¿por qué no prestas atención? Mientras tanto, suena la puerta. No es otro que Eren. Le dice a Eren, dale algo de comer cuando me vaya. Pero nunca confíes en él, dice. Tulay no puede hacer nada. Mientras Zeynep está en la habitación, Eren le trae comida. Dice que Halil fue a Selma. Halil le dice a Selma que le muestre sus mensajes con Zeynep. Halil mira los mensajes. Kanan atrapa a Tulay en su punto más débil. Como si Songul no fuera suficiente, también insulta a Kanan. Tulay no puede contener las lágrimas. Se dice Zeynep a sí misma. Finalmente se dará cuenta de que soy inocente. Halil llega a Zeynep. Él dice, ¿estás bromeando? Acosa a Zeynep. Golpea su mano contra la pared. Al ver que está herido, Zeynep quiere vendarlo. Halil no quiere permitirlo. Pero Zeynep todavía quiere mirar. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. Adiós.